Canciones con ustedes. El barrio y la bohemia, heridas que nos cierran, en el andén siempre esperando a una santa que nos llega. Un ramíchele de flores, para velar una pena, Santiago no está tan lejos, quedan cruzando la otra vereda. Son pias de bajas y lajas, se ven sus chinelas, se las rebusca vendiéndome si a soñas no alejas. El tangro es un cristal, que nos separa de la peña, que bruna tuza, una tragedia, tres promesas y una prenda. Que huele a Dolce & Gabbana, y sacando de una sirena, se juega todas sus monedas a un pleno en la tiñela. Un caminante en los tiempos, volando sin reservas, sin miedo a estrellarse en el fallo de una botella. Son pias de bajas y lajas, se ven sus chinelas, se las rebusca vendiéndome si a soñas no alejas. Na, 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 na... ¡Gracias!